Por fin se le acabó el jueguito a este TikToker. Capturaron a Leito Oficial. Leonel Moreno, un inmigrante venezolano conocido en TikTok como Leito Oficial, por fin terminó tras las rejas, pues todos los que observaron sus videos querían que las autoridades estadounidenses hicieran algo para que este venezolano no siguiese burlándose del país. Él mismo se estaba buscando y desde ya muchos estábamos esperando desde hace rato esto. Resulta que Leito generó revuelo tras distintas publicaciones en donde se aprovechaba de las ayudas que le daba el gobierno por llevarse a su mujer embarazada y dejar que pariera en los Estados Unidos. Pues imagínense que recibía 5 mil dólares mensuales del gobierno para su bebé. Les duele que yo facture más que ustedes sin necesidad de andar como esclavos. Desde entonces el joven inmigrante descubrió que quería hacerse millonario a costa de todas las oportunidades que daban los Estados Unidos. Pero no hablaba de trabajo, sino más bien de las ayudas que podría recibir si se llevaba a su hija a pedir limosnas. Muchachos, ella es la que me mantiene. Por eso yo no trabajo. Desde explicar en sus cuentas cómo se llevaba la comida gratis de los centros comerciales hasta llegar a los puntos en donde regalaban ropa usada a los más necesitados, lugar en donde literalmente se llevaba todo y luego lo vendía. El video que más encendió las alarmas de las autoridades sobre este venezolano fue uno en donde incitaba a los inmigrantes a invadir casas abandonadas para luego venderlas. De inmediato esto causó revuelo tanto de los estadounidenses como de los mismos inmigrantes latinos, los cuales estaban pagando el precio de todos los malos consejos que Leito brindaba por su cuenta de TikTok. Aunque el joven pasó mucho tiempo escondiéndose y mostrando su contenido para estafar a los Estados Unidos, recientemente fue capturado con vía de deportación para Venezuela. Autoridades migratorias detuvieron al extranjero influencer Leonel Moreno. Un equipo de operaciones de fugitivos del IC en Columbus, Ohio, fue quien llevó a cabo el operativo, pues resulta que el influencer supuestamente llegó por primera vez a Estados Unidos tras cruzar ilegalmente en abril del año 2022. En esa ocasión, Moreno habría sido capturado y posteriormente liberado, esto en el marco del programa Alternativas a la Detención. La idea era que, para conservar su libertad, Leonel Moreno tenía que presentarse ante el IC dentro de los 60 días posteriores, algo que supuestamente nunca hizo. Por el contrario, desde ese momento Moreno se convirtió en TikTokers y comenzó a incitar este tipo de actitudes de irresponsabilidad y deslealtad en los Estados Unidos. En algunas oportunidades, el influencer aseguraba que su familia alcanzaba a percibir hasta 350 dólares a la semana con las donaciones que el gobierno les hacía. Además de eso, afirmó que, con sus contenidos en redes sociales, podía llegar a ganar más de mil dólares al día. Pues, aunque lo odiaban, algunos videos llegaban a más de 35 millones de reproducciones. Portal seguía realizando la misma actividad sin miedo. Y ustedes, ¿qué piensan de la captura de Leito Oficial? ¿Qué piensan de su actitud en el país de los Estados Unidos? Nos vemos en los comentarios.